Y recordemos que ayer mismo, como pusimos dos, vamos con el segundo, ya que este era un poquito flojo. Sí, y además para mí esto es una exquisitez. Vivaldi con Petson Boys. Este ha sido muy comentado por los señadores. Así que hagamos una cosa. Sorinas, ¿cuál es tu favorito? Michael Jackson y Counter Club. Realmente bueno, ¿eh? Peñarroya. Yo me quedo con el más comentado, Vivaldi y Petson Boys. Tony, yo con Michael Jackson también. Yo con el de Vivaldi. Hay un empate. Doble empate, así que Carlos, tú decides. El de Vivaldi también. No esperamos más. Mira, Jeremías McEyham también dice el guiño. Jeremías el guiño, ¿qué dice? Dice que sí, que Vivaldi también. Jeremías, vete entrando. Anda, que nada cantas. Hoy tenemos reto con Jere y otro soñador al que le ha hecho una canción. Pero como decíamos, nos vamos a este increíble mashup. La verdad es que cantón. Es una exquisitez pura, ¿eh? Por eso. ¡Papítate! ¡Levántate y Cárdenas! It's in the music, it's in the sound. Everyone I hoped would be around has come along. For the music, this is my kind of music. It's in the music, it's in the music. Anything I want to say, I'll clap, I will be sung. This is my kind of music. The music, it's in the music, it's in the music. They play it all night long. Expressing passion, explaining pain. Aspirations for a better life are pertains And everything about tonight feels right and so young And anything I want to say out loud will be sun This is my kind of music They play it all night long 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 Impresionante De este mashup Tremendo Este pasará Al segundo de los mashups clásicos Del programa si os parece